Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer un pastel frío de salmón y merluza. Yo os digo frío pero también lo podéis tomar templado si queréis. Y es un plato que podéis tener preparado con antelación si tenéis invitados. Se puede hacer de hoy y tomarlo mañana perfectamente. Hoy quiero mandarle un saludo a nuestra amiga de Albacete, Magda Fuet. Un beso Magda, para ti, de parte de José María y mío. Para hacer este plato necesitamos todos estos ingredientes. Salmón fresco, merluza, un puerro, zanahoria, huevos, pimienta, sal, salsa de tomate frito y nata para cocinar. Y luego para embadurnar el molde usaremos un poquito de mantequilla y un poco de pan rallado. Con todo esto empezamos. Para hacer este pastel vamos a tener que usar el horno y hacer un baño maría. Para ello lo primero que vamos a hacer es tener el horno enchufado y poner una bandeja bastante grande con agua para que se nos vaya calentando ya dentro del horno. Luego tenemos que tener en cuenta que la bandeja del pudding tiene que ir aquí dentro. Por tanto la bandeja que utilizáis primero tiene que ser lo suficientemente grande. Cortaremos en primer lugar la zanahoria y el puerro en discos. Primero hemos lavado y limpiado tanto la zanahoria como el puerro. Ponemos una cazuela al fuego con un poco de agua. Y ahora salaremos el pescado por los dos lados. Y lo pondremos a hervir un momentito junto con el puerro y la zanahoria. Le daremos la vuelta al pescado. Hay que hervirlo con muy poquita agua, ya os lo he dicho antes. Y lo dejaremos hervir en total cinco minutos. Taparemos. Han pasado los cinco minutos y apagamos el fuego. Ahora lo vamos a reservar todo en una fuente para que se nos enfríe un poquito. Las verduras también porque las vamos a aprovechar. Ya se nos ha entibiado y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la piel, tanto a la merluza como al salmón. Y vigilar si había alguna espinita, pues con que ahora ya no está muy caliente, se la podemos sacar perfectamente. Desmenuzamos un poquito, con las manos bien limpias, como siempre. Aquí no hay espinas. En este no tenemos espinas. A ver, vamos para el siguiente. Aquí tampoco. Mira, una espina. En un bol grande vamos a poner primeramente los huevos. Los batiremos un poco a mano, con un batidor manual. Pondremos la pimienta al gusto. Y también la sal. Lo moveremos un poco. Añadiremos la nata líquida, la nata para cocinar. La salsa de tomate, ya frito. Y ya a continuación, el pescado. Le añadiremos también las verduritas que hemos cocido ya escurridas. Lo batiremos todo con el batidor eléctrico. Untaremos el molde con la mantequilla. Y despolveraremos, tanto la parte baja, como los laterales, con el pan rallado. Esto evitará que se nos pegue y lo podamos desmoldar con más facilidad. Lo hacemos así. Y picamos. Ya nos ha quedado el pan rallado en el fondo y en los lados. Y pondremos ya la masa en el molde. Ya vamos a poner el pudding en el horno. Ya veis, el agua ya está hirviendo. Y ahora con muchísimo cuidado de no quemarnos, lo vamos a poner al baño María. De momento, el horno está funcionando solo por la parte de abajo a 200 grados. Ahora vamos a ver cómo tenemos ya nuestro pudding. Lo hemos tenido 50 minutos en el horno. Y hacemos la prueba del palillo. El palillo no sale seco. Lo hemos cocinado 35 minutos con el horno solo por la parte de abajo. Y los últimos 15 minutos, por arriba y abajo. Y ahora con muchísimo cuidado, porque al llevar el agua nos podríamos quemar muchísimo. Lo dejaremos enfriar. Así tal cual. Hemos dejado nuestro pudding en el frigorífico durante unas 6 u 8 horas tapado con papel film. Ahora lo vamos a desmoldar. Por si nos hubiera pegado un poquitín, lo que vamos a hacer con la puntita del cuchillo y apoyado en el molde, ir desenganchando. Lo vamos a poner ahora en una fuente. Cogeremos el molde y le damos la vuelta. Procuramos que nos quede centrado y a ver si sale. Vamos a ver cómo sale. ¡Huala! Aquí ya lo tenemos. Vamos a decorar ahora el pudding con unas bolitas de salsa mayonesa. Que esto me lo va a hacer José María, porque con la manga pastelera él lo hace mucho mejor que yo. Bueno, vamos a probar. A ver. ¡Pastelero, pastelero! Así, muy bien. El que sabe, sabe. Bueno. ¿Te gusta así? Sí, está bien. Ha quedado muy bonito. Un poquito más de mayonesa. Vale. ¿Te gusta así? Muy bien. Venga, listo. Acabaremos la decoración poniéndole unas hojitas de lechuga, de lechugas de estas que venden ya variadas, porque le da un toque de color. Y vamos a acabar poniéndole unos tomatitos cherries, para darle un poquito más de color. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listo y a punto de comer nuestro delicioso pudding de merluza y salmón. Espero que os guste. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!